Con la firma de un convenio por cinco años, la Contraloría Distrital de Santa Marta confirmó su confianza en el trabajo ético, eficiente y transparente que ha desempeñado la Universidad de Magdalena en materia de administración y manejo de los recursos públicos. Somos unos convencidos de que el control fiscal participativo tiene que optimizarse, que llegue esa capacitación a los niños y niñas del Distrito de Santa Marta, que podamos llegar a esa oferta institucional ante ellos, que es el futuro de todos nosotros, que se pueda fortalecer la veeduría ciudadana. Esta alianza entre el rector Pablo Vera Salazar y el Contralor Chadán Rosado Taylor también ratifica que la Contraloría Distrital de Santa Marta ve con buenos ojos el compromiso de Unimagdalena con el territorio, percibido en el desarrollo de iniciativas académicas, investigativas y de extensión y proyección social que mejoran la calidad de vida de las comunidades del Departamento de Magdalena y su capital. Las gestiones de la rectoría del doctor Pablo es muy evidente, es notable. Realmente esa vocación de servicio, esa comunidad que ve con buenos ojos el ejercicio de su gestión es muy disiente. Este órgano, que se encarga de ejercer control fiscal en instituciones del Estado, se une a Unimagdalena para fortalecer la vigilancia y el manejo de los recursos públicos, desde acciones educativas, formativas, investigativas y de asesoría, como el desarrollo de proyectos, la oportunidad de prácticas profesionales en la Contraloría para estudiantes de distintos programas y demás iniciativas que también beneficiarán a servidores públicos, líderes sociales, niños y jóvenes de colegios oficiales y demás ciudadanos. Estoy muy convencido de que la Universidad de Magdalena va a poner a favor de la Contraloría Distrital de Santa Marta toda su oferta institucional. La confianza de la Contraloría Distrital sobre la Alma Mater respalda la renovación de la acreditación institucional en alta calidad, el posicionamiento en el ranking mundial de las mejores universidades, la calificación AA de bajo riesgo financiero de Fitch Ratings, entre otros logros. Universidad de Magdalena. Aún más influyente e innovadora.